¿Qué queda de la clasificación para vos, Colo? Juan Ángel Rosso, buenas tardes. Bueno, bien. Creo que fuimos de menuna mayor, cada vez siempre más cerca de los Cupra, o de la punta de los entrenamientos, a ver la clasifica. Es como que en la última vuelta, cuando hago el mejor parcial 1, venía como para mejorar un poquito más y tratar de tomar la poli, bueno. Y ahí, según Feldman, él no sabía que yo era uno de los rápidos, pero bueno, él hace lenta la parte del pico de Pato y, bueno, es más, nunca me deja pasar directamente, él hace lenta su parte y a mí me complica. Directamente la vuelta esa me quedó como un segundo de lo que tenía que haber hecho. Así que, bueno, más allá de eso, creo que estamos bien, el auto está firme, el calor a lo mejor nos pesó un poquito de más. Esta mañana estábamos, me parece que un poquito mejor, pero bueno, es parte de esto. Creo que estamos en una buena situación para tratar de descontar la mayor cantidad de puntos posibles y hacer una linda carrera. ¿Sorprendió para mal el tema del calor, digo, en comparación con los días anteriores? No, a ver, ayer entrenamos con el mismo calor. A lo mejor al estar en otra situación no tuvimos en cuenta, practicando ritmo de carrera y demás, no tuvimos tan en cuenta el tema del tiempo de vuelta, ¿no? Y hoy a la hora de entrenar a la mañana estaba muy fresco, o fresco, a ver, fresco para lo que es Brasil, ¿no? Y al auto le cayó mucho mejor que lo que fue la clasificación. Pero igual no son excusas, la clasificación estuvo muy cerrada, muy pareja, estuvo muy linda. Si no hubiese sido a lo mejor por esa tapada, a lo mejor quedábamos primero, pero bueno, eso ya es historia pasada, ahora hay que concentrarse en largar bien y hacer una buena carrera. Que así sea, que salga una muy buena competencia, Colo. Dale, muchísimas gracias, un saludo para todos. El testimonio de Juan Ángel Rosso.